Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con una reflexión sobre la paz en Imago, el podcast que he creado con la intención de promover el autoconocimiento y la autoconciencia. Quiero enviarles un afectuoso saludo a todos los escuchas y los seguidores en las diferentes plataformas en que nos encontramos y decir que en este día me llena de gozo poder hablar un poco sobre un tema tan importante en el desarrollo de la civilización humana como lo es el tema de la paz. Y vamos a hablar no solamente de paz global, sino paz individual. Somos un reflejo, el planeta es un reflejo de cómo está el estado interior de ciertos grupos de individuos. Y también nuestra vida es un reflejo de lo que nosotros estamos entregando a cada día de nuestra existencia y de la otredad. Entonces, desde este ámbito, mi idea al día de hoy es que nos sentemos a reflexionar cuál es la versión que estamos entregando al planeta Tierra de nosotros mismos. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel de conciencia estamos? ¿Qué es lo que estamos entregando? Si la vida que yo estoy desarrollando en este momento es una vida de calidad, la mejor versión de mí mismo, entregando lo mejor de mí, o estoy en los niveles mínimos viviendo desde una forma pobre en la cual no me entrego a mí en edificarme ni tampoco entrego a los demás. La construcción individual aporta a la construcción colectiva. Si yo hago un trabajo con mi persona, que esa es la primera tarea que deberíamos tener, la prioridad de nuestra vida, esa es la tarea que hacemos con nosotros mismos. Si yo me construyo a mí, entonces yo voy a edificar una sociedad conscientemente más sana. Y este aporte hay que planteárselo en algún momento de la vida, porque muchas veces nuestros comportamientos, decisiones, acciones o inacciones tienen consecuencias en el horizonte de la vida de los seres humanos y también en nuestras vidas. Tenemos que ser más responsables de qué orientación le estamos dando a nuestro camino. Y aquí entra la parte más importante, que son los estados del ser humano desde la conciencia, cuando vivimos desde el amor, cuando vivimos desde la paz. Yo no puedo vivir en la paz si estoy en una lucha interna constante, si yo vivo en el conflicto, en la amargura y en una serie de emociones que me mantienen en el oscurantismo y apartado de un camino amplio en el cual yo tengo claridad de visión y sé que puedo aportarme y aportar a los demás. Todo lo que estamos viendo, los eventos dolorosos, las circunstancias complejas del planeta, el sufrimiento de los pueblos y también las circunstancias que vemos cerca en cuestiones de trabajo o carácter familiar, los comportamientos tóxicos de la gente, las recurrencias en dañar, en ser nocivos en vez de ser edificantes, compasivos y amorosos, porque eso sucede constantemente. Cuando vemos las redes de control a nivel mundial y a nivel grupal en las diferentes esferas de los países y tantos conflictos, tenemos que hacer una pausa indiscutiblemente para ver de qué forma estamos viviendo la vida y qué es lo que estamos entregando nosotros a este tipo de configuraciones que existen ya a nivel energético. Hay una serie de redes oscuras, densas, pesadas, que están formadas en nuestro planeta y que siguen siendo sostenidas por las personas que de forma inconsciente o consciente están dañando y están destruyendo. Y tenemos que elegir si vamos a construir o vamos a destruir porque todos somos responsables. Somos responsables en primera instancia por nuestra vida y con lo que nosotros hagamos edificante en nuestra vida y desde el pilar en que vivimos es que vamos a darle a los demás. En este momento en el planeta lo que se está mostrando es lo que hay en el corazón de cada ser humano. Lo que ustedes están viviendo, ahí que me están escuchando en este momento, si están pasando circunstancias complejas o un poco más relajadas, si están conociendo personas, si están haciendo trabajos especiales o particulares o la interpretación de la vida que tienen en este momento, tienen que tener claro que en este momento los individuos están mostrando tal cual son y que nosotros nos estamos mostrando como somos. Es decir, lo que yo estoy hablando aquí con ustedes es lo que yo soy, lo que yo otorgo. Es fundamental que yo trate de dar la mejor versión de mí porque aunque yo no tenga un alcance aparente para detener cosas, eventos de la naturaleza o guerras o circunstancias fuertes que están pasando, conflictos serios, sí tengo un valor y un aporte que hacer que va a tener una consecuencia globalmente y es mi actuar diario, es mi forma de proceder, es la manera de hablar, de pensar, de vivir y de sentir en coherencia. Es mejorar mi calidad interior porque todo lo que yo tengo por dentro, en mi ser superior, en mi espíritu, es lo que estoy entregando constantemente hacia afuera. Todos somos propensos de contaminarnos y de recargarnos de emociones densas y negativas. Todos, ninguno está exonerado de padecer en algún momento este tipo de preocupación, temor, carga. Pero de la misma forma todos somos poseedores de un poder ilimitado que nos permite elevarnos, sobrevolar toda la referencia inmediata negativa para ofrecer un ámbito mejor para mí y para los demás. Aquí no hablamos de evadir las circunstancias y de negar lo que efectivamente está sucediendo. Pero tenemos que ser constructores, creadores, como hemos dicho muchas veces. Y a veces cuando estamos cansados, preocupados o vemos que el mundo está en una situación muy compleja, caemos en la decepción o en la desesperación o en la preocupación. O también si suceden circunstancias duras en nuestra vida, podemos angustiarnos y tensarnos. Pero tenemos que ser conscientes de nuestro nivel interior, de nuestras capacidades, que van más allá de los sentidos físicos porque somos seres multidimensionales. Y tenemos un alcance que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos y escuchar con nuestros oídos o decir con nuestras palabras. Y este es el alcance y esta es la herramienta con la cual yo puedo anclarme en un estado de paz que elijo desde mi libre albedrío por mi voluntad. Para desde ahí poder edificar el paso que voy a dar hoy. Voy a ser mi responsable y yo puedo ser compasivo y solidario con los otros seres del planeta siempre y cuando haya hecho mi tarea de entrar a los laberintos de mi ser interno y enfrentar todas mis sombras, mis miedos, mis cosas y salir airoso de ahí para poder ir con valentía y con calma en cada paso de mi vida sin importar lo que esté ocurriendo alrededor. Y esta fortaleza hay que encontrarla adentro y hay que ir con valor y con coraje. Porque si yo camino dentro y voy quitando la maleza en un bosque y voy confiando porque yo no puedo estar en la duda y en la confianza a la vez elijo confiar yo voy quitando esa maleza y los que están cerca de mí van a caminar conmigo por un horizonte de esperanza, por un camino abierto donde sí hay oportunidad si hay oportunidad y si hay posibilidades. Aunque no las veamos enfrente, ahí están. Y eso solo se siente, la certeza cuando yo vivo desde esta naturaleza ilimitada. Si yo vivo desde la mente inferior y desde los sentidos físicos como si fuera solamente un cuerpo no voy a ver nada y voy a ser un humano instintivo, primitivo, que me muevo desde un mundo muy limitado. Yo necesito ir quitando la maleza. Yo necesito ser consciente ahora, en este día de hoy, seamos conscientes que yo puedo ser un farmacéutico, un abogado, un médico, un arquitecto, artista y todo lo que yo haga de acuerdo con la profesión que yo tenga y si yo tengo un rol en esta vida aparte, si estoy casado, si tengo hijos, si tengo un trabajo, si soy un jefe. Todo lo que yo hago va a tener una repercusión. Es como cuando pintamos y escogemos el color que vamos a poner. Va a dar luz, va a dar oscuridad, va a ampliar la profundidad y la perspectiva o lo va a dejar todo plano. Igual es con lo que yo pienso, con lo que digo y con lo que hago. En cada segundo de mi existencia, proyectemos seres humanos evolucionados, proyectémonos en esta evolución interior, porque estamos todos hasta el hartácego ya de una historia humana en la cual el individuo permanece en la base primitiva del conflicto y la autodestrucción. Y lo vemos en macro y lo vemos en micro. Hay muchas personas que no se mueven por la solidaridad, por el respeto, por la compasión, ni por el amor mucho menos, sino que se mueven por emociones bajas, por avaricia, por egoísmo, por toxicidad, por control, por frustración. Y esto lo único que hace es perpetuar estos ciclos violentos en el planeta Tierra. Entre las guerras, entre los países, entre las razas, entre todos. Constante, constante, constante. Ya deberíamos, estamos en el año 2023, ya deberíamos de haber evolucionado. Y no, y esto no quiere decir que no existan seres evolucionados y que el planeta no tenga oportunidad, para nada. Nosotros tenemos oportunidad y tenemos opción, pero todos tenemos que hacer el trabajo de a pie, como dicen popularmente, de todos los días. Empieza por tu casa, empieza por tu vida individual, empieza por ti. La paz se entrega cuando se tiene. Si yo soy un ser humano que vivo en el conflicto, en la toxicidad, voy a entregar más toxicidad y negatividad al planeta. Y no voy a aportar nada, ni para la sociedad, ni para el mundo, ni para mí, ni para el universo. Esto lo tenemos que tener claro. Nosotros somos importantes, aunque seamos una persona, creamos que somos un individuo. Y todo lo que yo hago en mi vida, en mi vida y en mi día a día, por más pequeño que sea, tiene un efecto en todas las partículas del universo, en todos los seres y en todos los espacios. Si yo empiezo a entender esto, me voy a dar cuenta que aquí, en este momento que estamos nosotros hablando juntos, estoy haciendo un aporte ya. El que estemos escuchando este audio no es por escucharme a mí, es que yo tengo un interés en la paz. Y a veces sentimos que la paz es inalcanzable. Como que fuera algo que es imposible para el ser humano, pero es un estado posible de lograr. Y yo tengo que empezar de lo pequeño, que yo creo que es pequeño, desde mi persona hacia afuera y no al revés. Y tengo que dejar caer las estructuras que he traído desde hace mucho tiempo, hacer una purga energética con los pesos que he venido arrastrando y comprender y ver con objetividad y respeto a todos los seres humanos como son. A todos los seres humanos como son. Sin idealizar a nadie. Y aceptarme a mí mismo y entender que yo tengo una responsabilidad y un aporte que hacer ya en este momento al planeta. Y si no somos conscientes de nosotros mismos, no creo que podamos aportar mucho. Porque vamos a estar todos en mecanismos densos que no van a favorecer. Es complejo para nosotros y abrumador todo lo que ocurre, todo lo que está ocurriendo. Pero hay una luz y la autoconfianza se ejercita. La autoconfianza se reconoce y es nuestra labor regresar todos los días desde el agradecimiento a ejercer esta autoconfianza. Elegir si vamos a vivir desde el amor o desde el temor. Porque en el temor se albergan todas las emociones tóxicas. Y si bien es cierto, muchas veces se ha dicho que el positivismo, el optimismo que es negativo o tóxico o malo, en algunas ocasiones se ha dicho yo siento que no es el positivismo per se en sí mismo lo que afecta. Es el tipo de honestidad que tiene el individuo. Porque si un individuo empieza a decir afirmaciones positivas pero no se las cree dentro adentro de sí mismo se está engañando. Está siendo falso. Esto es lo que es negativo, no la afirmación positiva. Y si la persona es una persona fragmentada y desintegrada que piensa una cosa y dice otra, el positivismo va a ser artificial. Entonces, no es tanto el positivismo sino la condición de la persona lo que puede ser tóxico. Yo creo en la energía positiva. Sé que tenemos muchos tipos de emociones que todas es importante que las experimentemos sin evadirlas y que enfrentemos el dolor, la pena, la ansiedad para transformarlas, no para quedarnos ahí. Y el positivismo es cuando uno tiene la certeza coherente, integrada con otras partes de nuestra existencia en la cual sabemos que tenemos opciones, posibilidades y agradecemos por lo que ya somos y ya tenemos. Entonces, sí, ahí sí podemos decir una frase. ¿Verdad? Porque es muy distinto vivir en la carencia que en la abundancia. Y cuando yo vivo desde la abundancia, yo tengo una capacidad de entregar sin que me vaya a quedar sin nada porque es una fuente infinita el amor. entonces nosotros tenemos que empezar a hacer una observación clarificando cuáles son los contenidos con los que estamos nutriendo el alma todos los días y también qué es lo que nos estamos permitiendo hacer en nuestra vida. y este es un audio corto pero importante para que nosotros reflexionemos qué creemos nosotros que es la paz realmente y por qué creemos que es inalcanzable. si sentimos que es inalcanzable también tiene que ver con nuestra vida individual y por ahí es por donde hay que comenzar. Cuando nosotros experimentamos la paz se nos vuelve como un estado que nos permite tener más confianza más claridad ser más objetivos y darle el peso el justo peso a las cosas y saber que hay un plano elevado que va más allá de lo básico del humano y que desde ahí hay muchas respuestas muchas soluciones que se pueden gestar sin intervención material del humano es decir las circunstancias complejas que podemos estar enfrentando a nivel individual o a nivel global pueden tener soluciones que el humano en este momento no tiene en su mente porque como dije antes somos multidimensionales si yo tengo la certeza de que existen estos planos y tengo la certeza del alcance de lo ilimitado puedo confiar sin ver otro día hablaremos de la fe pero es esto yo creo aunque no esté viendo en este momento las cosas en las que creo y eso me da calma porque sé que puedo acceder a planos inmediatos de la existencia que son más fuertes y más poderosos todavía que el plano de la materia entonces cada día para poder comprender este tema de la paz tengo que declarar una intención para instaurar este hábito de reconocer que yo soy el recurso diario que tengo para entregar lo mejor de mi vida a cada día de mi existencia por consecuencia darme una calidad de vida mayor y además entregar lo mejor de mi para lo que he venido de este planeta a los otros esto es un cambio de atención un cambio de atención y ser coherentes con el desarrollo que estoy haciendo en mi vida que lo que yo comunico que lo que yo digo así como las personas que están encargadas de la información los periodistas o los trabajos que tengamos busquemos la mejor versión de nosotros en nuestro trabajo busquemos esta mejor versión que podemos edificar pulir para que nosotros seamos este eje poderoso de transformación y podamos comprender y colaborar de paso no obstruir sino colaborar seamos los constructores de un mejor día a día de un mejor que se convertirá en un mejor universo para todos y bueno esto es una reflexión pero es cierto que nosotros tenemos una capacidad y un poder y un alcance a veces a veces nos sentimos frustrados o impedidos de lograr algo dentro de los acontecimientos y es porque se nos olvida nuestra verdadera naturaleza cuando empecemos a rozar esta maravilla que somos vamos a poder comprender más cosas y hay que estar aquí hoy y hay que escoger hoy esto escoger la paz escoger la paz y también tener claridad para ver qué es lo que yo reconozco como verdadero o genuino verdad en una época en la que estamos ahorita de tanta información y desinformación porque hay de todo entonces qué es lo que elijo yo desde mi ámbito personal desde mi ser interno cuáles son mis principios cuál es mi camino y mi horizonte para que podamos hacer un anclaje en un estado de vida de paz un estado de paz que me permita moverme dentro de este camino entonces el día de hoy vamos a quedarnos con esto vamos a reflexionar un poco ustedes me pueden extender sus comentarios también pueden dar like o pueden compartir el audio que hemos hablado hoy recuerden que estamos en ebooks en tune in en amazon en google podcast en radio public youtube anchor y bueno creo que esas son las plataformas en este momento que recuerdo les envío un abrazo muy grande a todos espero que nos escuchemos de nuevo pronto si siento que hay que hablar de temas también como el de la fe si tienen algún tema que quisieran que desarrolláramos como siempre les digo me lo pueden compartir y lo hablaremos entonces que tengan a todos una feliz semana y muchas gracias por haber estado un saludo